bienvenidos a mi canal de youtube gracias a todos por suscribirse los prometidos deuda campeón completo de la empresa del reino el primer mexicano en conquistar este campeonato padre todo todo es gracias al esfuerzo al sacrificio ahora entiendes porque los he tratado como los he tratado de tenerlos bien bien agarrados en el ejercicio bien agarrados en la disciplina las veces que este medio volteabas en hacer otras cosas que yo estaba ahí para decirte que tenías que ir sobre sobre tu meta sobre tus logros sobre tus sueños recuerdas cuando venimos aquí que un día fuimos a una función donde viste la pasarela y todo eso méxico 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 te pusiste bien eufórico bien nervioso con ganas de estar arriba que te dije un día vas a estar arriba lo lograste tus sueños que has tenido los ha logrado gracias a tu tenacidad a tu esfuerzo y a tu dedicación que has tenido sobre todo por la disciplina que te ha inculcado y la has llevado a cabo gracias padre gracias por esas palabras este campeonato es el esfuerzo de día con día disciplina de tantas cosas que hemos pasado en este día a tener tu apoyo a tener el apoyo de mi esposa a tener el apoyo de mi hijo a tener el apoyo de mi hermano dragon league a tener el apoyo de mi hermano místico que aunque estuvo en la función de aniversario me mandó muchas 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 vibras la verdad esto se lo dedico a toda la afición que ha querido en mí a todos los ingobernables en especial a mi padre porque juntos iniciamos esta juntos y recuerdo bien todo lo que hemos pasado en algún momento lo sabrán muy bien ya lo saben es un gusto haberme convertido en campeón completo aquí en esta empresa esto es gracias a mi mujer que está ya con día también a la inyección que me inyecta mi hijo y nada más decirles esto es por méxico yo dije no vine a jugar yo dije vine a otro país no me interesaba para mí no iba a ser un algo imposible en no hablar inglés lo estoy estudiando porque porque quiero porque mi padre me enseñó la disciplina porque mi padre me inculcó lo más bello este deporte y esto en verdad es para todos ustedes a todos los que creen en mí esto para ustedes y para los que no creían en mí para que empiecen a creer porque porque gracias también a esto gracias también a este hermoso campeonato en un país que no es tuyo me doy cuenta me doy cuenta de lo que vale uno como luchador me doy cuenta de que el sacrificio y por eso desde hoy padre somos independientes somos independientes esto no cabe decir que somos mal agradecidos que nos dan que este que mordemos a la mano que nos dio de comer mi padre fue el primero que nos inculcó a nunca ser mal agradecidos y claro ejemplo lo hice durante más de 11 años con alguien que ya no existe el señor alonso que siempre tuve un gran respeto por todo lo que por todas las oportunidades que me dio por tantas cosas pero desafortunadamente desde que él ya no está esto va para abajo y si se hubiera quedado su hija hubiera sido otra cosa y desde aquí le digo a su hija conmigo y con mi familia siempre va a contar porque su padre el señor alonso en paz descanse me enseñó tantas cosas y mis respetos y el día que ella me necesite yo voy a estar con él al igual que mi familia gracias señor alonso por todos gracias por tantas cosas desafortunadamente ya no está aquí aquí se acaba mi lealtad y otra persona a la que antes de que subiera esa nota le agradecí fue profesor colombo no es mi tío pero como si lo fuera ese señor mis respetos por su ayuda gracias por su ayuda gracias por permitirme y darme la oportunidad y yo le dije una vez solamente necesito una oportunidad una pura oportunidad y nunca se va a arrepentir y fueron muchas veces que puse consejo muy en alto muchísimas veces nadie había pisado en maíz o en el squad garden del consejo mundial de lucha libre lo hice yo y como lo hizo mi hermano dragon lee fíjense para todos aquellos que dicen que nosotros somos mal agradecidos los que nos salimos fue mi padre y yo porque porque necesitamos más netas papá papá nuevos retos que más necesitamos necesitamos que esta salida también para mí es algo grande porque estar en una empresa en una empresa donde donde a mí me vio nacer también y gracias a mis hijos y gracias al señor luterot como lo hemos dicho me dio también la oportunidad de volver a entrar a esta empresa donde poco a poco he ido agarrando como se dicen acá los tiempos y me he adaptado poco a poco pero también yo digo que pues si hace falta hace falta más retos hace falta en el ámbito independiente hay más luchadores de nombre donde uno se va a desenvolver como yo en mi caso donde puedo abrirme o como puedo decir expresarme eslozarte más no volveré tus noces si 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 donde 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 la empresa está asatado estás asatado donde por cualquier cosita te castigan por cualquier cosita no puedes hacer esto ya te sientes amarrado es así como yo como que si traes un mozal y ahorita que hemos tomado esta decisión me siento yo me siento contento me siento libre y y me siento con más ganas de echarle más esfuerzo todavía para demostrar lo que la bestia del ring está capacitado porque mucha gente dice que soy un bulto mucha gente dice que no sé luchar pero todo eso se los voy a demostrar de aquí para adelante en el ámbito independiente donde van a conocer la verdadera bestia que soy y otra cosa que duele mucho no a mí porque lo vuelvo a repetir esto me dio el valor de buscar más más retos de enfrentarme a quien sea quien sea de cualquier empresa los nombres más fuertes un santo un rudemo un eleapar un psycho penta fénix muchas extranjeros lo que sea estamos nosotros pero mi hermano dragon lee lo que ustedes hicieron es una falta de respeto porque mi hermano dragon lee les entregó al igual que yo al igual que mi padre y al igual que mi hermano místico ahorita mucha mucha dedicación puso y sigue y seguía poniendo el nombre del consejo mundial muy en alto no tan solo en Estados Unidos es el único que estaba poniendo en alto su empresa en Japón en Estados Unidos en muchas partes del mundo y lo que ustedes hicieron afortunadamente ahorita estamos en nuestro mejor momento y al igual que yo mi hermano mi hermano está para grandes cosas si ustedes lo saben porque si yo soy disciplinado mi hermano es lo doble que yo ahora mi hermano místico lo amamos muchísimo sé que ahora va a sacar la casta a él y ojalá y no le afecte en verdad ojalá pero así se los digo en terrenos independientes hay muchísimo muchísimo trabajo muchísimas rivalidades y la dinastía Muñoz gracias a este hombre que está aquí a quien nos sacó la casta y el diosito a la virgencita gracias tendremos muchísimo trabajo y lo vuelvo a repetir no es posible que después de que mi hermano haya sido el único luchador en quien puso lo repito muy en alto el nombre del Consejo Mundial ahora nada más con un mensajito digan que está afuera pero bueno es su decisión esa es otra cosa mi hermano ya sabrá que les contestará a ustedes pero de mi parte si tenía algo aquí con eso que hicieron con mi hermano ya no hay nada y lo vuelvo a repetir soy agradecido pero el único que siempre le fue leal y todo el mundo lo sabe ya no está aquí es el señor Alonso y gracias señor por muchas cosas por tantas oportunidades que nos dio hoy adiós CMLN bye bye y como dice la empresa ahorita va a decir la empresa que que nada en él es indispensable que nos van a sustituir que tienen mucho talento ahí ahorita en estos tiempos la empresa a nosotros tampoco es indispensable porque hay más varias empresas en el ámbito independiente quiere decir que estamos al parejo ahorita por eso me siento más confiado y me siento más suelto en esta decisión que tomó mi hijo y como lo dijo mi padre todavía aquí en mi corazón voy al doble porque esto lo voy a tener por muchos años y en México no me quiero estancar siempre voy a cuidar mi carrera porque me costó y me ha costado muchos años sudor lágrimas sacrificios humillaciones pobrezas pero gracias a eso gracias a la disciplina me voy a esforzar más porque vienen nuevos retos eso es lo que necesitamos necesitamos eso que nos inyecte de energía para enfrentarnos a quien sea y ahora sí no nos interesa quien sea nosotros no tenemos miedos de como dicen varios perros de que acá se viene y se rompe la madre aquí simple y sencillamente yo tengo mucho tiempo y éramos y somos de los únicos que trabajamos más en terrenos independientes al igual que mi hermano Dragon Lee y saben quienes somos la dinastía Muñoz y sin tanto bla 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 ahora sí fórmense perros porque no nomás es L a par se vienen grandes retos grandes retos y tú L a par si tanto decías que mataba una empresa cuando quieras perro recuerdas recuerda quien es el campeón hoy toda la gente esto es para ustedes para ustedes y para toda la gente que creyó en mí no pasa nada bendiciones así inicio mi canal esperen este este gran estreno este lunes habrá una conferencia de prensa para presentar mi proyecto la vida del toro blanco rush arriba del ring como hijo como hermano como esposo como padre y además también tendremos otra sorpresa porque recuerden que pase lo que pase al final no pasa nada viva México desde hoy bestia del ring y el toro blanco rush independientes